Señoría, diputado Nicolás del Caño, en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, creo que hay que decir que hoy estamos en esta sesión y estamos discutiendo esto, no porque se pretenda eliminar las jubilaciones de privilegio, sino justamente por el escándalo que significó el ajuste a millones de jubiladas y jubilados que cobran un poco más de la mínima. ¿Recuerdan ustedes cuando se votó la ley de emergencia en diciembre? Nosotros lo señalamos, nos decían, no, no va a haber un ajuste y sin embargo hubo un ajuste a esas jubiladas y jubilados. Acá no hay que engañarse, no se plantea eliminar los privilegios. Fíjense que los jueces son vitalicios y van a seguir siéndolo. Fíjense que los jueces son nombrados por las componendas de los partidos mayoritarios y eso va a seguir siendo así. Fíjense que los jueces cobran dietas abultadísimas y eso va a seguir siendo así. Fíjense que los jueces van a seguir siendo eximidos de pagar el impuesto a las ganancias cuando se lo cobran a las trabajadoras y a los trabajadores. Fíjense que van a tener el 82% móvil que se le niega a la gran mayoría de los que trabajaron toda su vida. Entonces, acá se está manteniendo lo fundamental de los privilegios que tienen. Entonces, Presidente, nosotros lo que venimos a plantear es justamente eso, que hay que eliminar los privilegios no solamente de los jueces, fiscales, sino también, y algo que ni se menciona en este proyecto del oficialismo, eliminar las jubilaciones de privilegio de expresidentes y vicepresidentes, ministros de la Corte. Usted sabe, Presidente, que los ministros de la Corte que cobran como básico alrededor de 370 mil pesos van a seguir teniendo el beneficio de jubilarse al 100%. Y eso también es el básico que cobran expresidentes y vice. Esta ley del menemismo se preserva y ni se los toca. A los miembros de la jerarquía de la Iglesia, arzobispos, ex arzobispos, ex obispos, que perciben una ver de entre 103 mil y 119 mil 700 pesos por mes, eso le paga el Estado por lo que dice un decreto de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Y ningún gobierno lo modificó, ningún gobierno, y este tampoco. Y yo pregunto porque ayer no me contestaron, no me contestaron muchas cosas, pero esto tampoco me contestaron. ¿Por qué este gobierno mantiene los privilegios de la jerarquía de la Iglesia y este decreto de Jorge Rafael Videla? Sería bueno que contesten desde la bancada oficialista. Además, sabemos, Presidente, que es lo que hace la jerarquía de la Iglesia. Son los que impidieron el derecho al aborto legal seguro y gratuito y ahora también están militando en contra de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. También, Presidente, quiero decir que nosotros hemos insistido con nuestro proyecto, no solamente este que plantea la eliminación de todos estos privilegios, sino también con el proyecto que plantea que todos los funcionarios políticos cobren lo mismo que un docente, que una docente, es decir, que cobren lo mismo que una trabajadora, que un trabajador, que se terminen los privilegios de la casta política. ¿Y sabe qué, Presidente? Tampoco, ningún gobierno quiso discutir este proyecto. Los privilegios que gozan diputadas y diputados, senadores y los funcionarios políticos. Ningún gobierno lo quiso discutir. ¿Sabe por qué? Porque necesitan un funcionariado político y judicial que legisle y que imparta justicia en función de los intereses de los grandes grupos económicos, de los grandes banqueros, de los grandes terratenientes, de las petroleras. Por eso no quieren tocar los privilegios que tiene también la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, Presidente, hay que dejar claro que lo que está habiendo aquí, este proyecto es una cortina de humo para ocultar ese ajuste a la gran mayoría de los jubilados que cobran por encima de la mínima. Y creo que esto es muy importante también, Presidente. Ese ajuste es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. No es casualidad la suspensión de la movilidad. Tiene que ver con las exigencias de los acreedores, que son esos especuladores que se beneficiaron con el megaendeudamiento de Macri y el Fondo Monetario Internacional, los que imponen esas condiciones, aunque digan que es una decisión soberana. Robarle al jubilado o a la jubilada que cobra 20.000 pesos, que equivale a menos de la mitad de lo que cuesta la canasta básica de un jubilado que se calcula alrededor de los 42.000 pesos. Y tengo que decir que el 90% de las jubiladas y jubilados están por debajo de ese monto y por debajo del límite de la pobreza. Entonces, han inaugurado una nueva modalidad que es el ajuste solidario. El ajuste solidario a los pobres. Porque no me van a decir que un jubilado que cobra 20.000, 25.000 pesos no es pobre. Y dicen que en realidad acá están beneficiando a los más vulnerables. Pero ¿cómo? Si están ajustando a millones de jubilados mientras mantienen los privilegios de los expresidentes, obispos, arzobispos. Digo, ¿no les parece que son más vulnerables los que cobran 20.000 pesos? Bueno, la verdad que hay un doble discurso constante que escuchamos de parte del oficialismo. Por eso, digo, acá también hay algo que ayer se discutió mucho. Se modificó el tema del aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, por supuesto, en este proyecto que nosotros cuestionamos, porque es la antesala de lo que dijo el Ministro Moroni. El chiste que parece que fue un chiste. Porque después se desdijo diciendo que en realidad no había querido decir que el gobierno estaba estudiando el aumento de la edad jubilatoria como un proyecto actual, pero que en realidad habría que ver si no se actualizaba. Digo, lo dicen permanentemente, porque son las exigencias del Fondo Monetario Internacional y las políticas que están aplicando los gobiernos en distintos países. Y también, Presidente, quiero decir que este proyecto, como lo dicen los fundamentos del mensaje del Poder Ejecutivo, busca ser la antesala del ataque a los regímenes especiales de colectivos de trabajadoras y trabajadores que por su movilización y sus años de lucha han conquistado esos regímenes que, por ejemplo, plantean el 82% móvil o una jubilación anticipada por insalubridad, por la característica de ese trabajo que realizan durante años, las consecuencias que tienen en su salud, estos regímenes especiales que, ojo, digo, porque acá lo que se hace y es lo que quiere, cambiemos permanentemente y lo escuchamos ayer y hoy también que dicen que hay que eliminar la jubilación de privilegio, dicen los regímenes especiales, dicen, e igualan las jubilaciones de privilegio de jueces, el cuerpo diplomático, etcétera, a los regímenes especiales que son en realidad conquistas de las trabajadoras y los trabajadores que han sido logradas por esa pelea de muchísimos años. Entonces esos regímenes especiales que comprenden a sectores de trabajadores de la salud, ferroviarios, mineros, docentes, bueno, hay luz y fuerza, la construcción, hay muchos sectores de trabajadoras y trabajadores que comprenden estos regímenes especiales y que este proyecto, insisto, el Poder Ejecutivo, si ustedes leen, le voy a leer una parte nada más de lo que allí se dice, dice el mensaje del Poder Ejecutivo, dice textualmente que persigue el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originada por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto. Estos son los fundamentos que están en el mensaje del Poder Ejecutivo, es decir, que claramente es una antesala de atacar a los regímenes especiales de trabajadoras. Hay trabajadores que en Francia estamos viendo el ataque de Macron a los regímenes especiales, a 42 regímenes especiales de sindicatos poderosísimos como el transporte y muchos otros, que se han revelado que han hecho una huelga histórica y que aún siguen resistiendo a este ataque a las conquistas históricas de trabajadoras y trabajadores. También vemos el ataque a las jubilaciones, al régimen previsional en Brasil, de parte del ultraderechista Bolsonaro, que aplicó esta reforma previsional para elevar la edad jubilatoria. Entonces, tendrían que tener en cuenta al Ministro Moroni que no se trata de un chiste. Entonces, creo, Presidente, que no estamos discutiendo aquí un tema solamente que hace a la Argentina, sino que también a nivel internacional los distintos gobiernos, el capital tiene la política de atacar los sistemas previsionales. Fíjese lo que pasa en Chile, que por ahí muchos lo toman como modelo, aquellos que atacan al sistema de reparto, toman como modelo Chile. Bueno, cada uno tiene la jubilación en función del aporte que hace con la AFP, que es la administración privada. En Chile, donde hay una enorme rebelión popular, una de las causas profundas de esa rebelión es que quienes se jubilan, se jubilan con pensiones miserables, Presidente, y es uno de los países donde las personas adultas mayores se suicidan en una tasa más alta que en otros países para no ser una carga para su familia. Esa es una de las motivaciones por las cuales la juventud y las trabajadoras y los trabajadores de Chile se han levantado por los 30 años de neoliberalismo que también se ven expresados en la vida, en la precarización de la vida también de los adultos mayores. Por eso, Presidente, este argumento que también se repite constantemente sobre el desfinanciamiento del sistema previsional. Sí, ya voy terminando, Presidente. El desfinanciamiento del sistema previsional. Acá se lo plantea como una cosa natural. Ayer escuchábamos a Banoli, a Morón y a los funcionarios hablar del desfinanciamiento como si fuera un fenómeno natural y no fuera producto de las políticas que han aplicado los gobiernos a lo largo de todos estos años. El desfinanciamiento tiene que ver con la rebaja de las contribuciones patronales. Tiene que ver con el fraude laboral que hacen las patronales en la Argentina donde más del 35% de la clase trabajadora se encuentra en una situación no registrada. Entonces, ¿cuál es la situación realmente? ¿Cuál es la razón por la cual estaría desfinanciado el sistema previsional? En realidad, lo que sucede cuando se niega el 82% móvil para todos los trabajadores y trabajadoras, es esto. Cuando se lo niega es justificar la rebaja de las contribuciones patronales. Por hecho, entonces, hay que ajustar al jubilado que cobra 20.000 pesos. No, de ninguna manera. Nuestro proyecto, lo que plantea, no solamente es el 82% móvil para las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial, sino también para todos los trabajadores y trabajadoras del país. ¿De qué manera? Restituyendo las contribuciones patronales al 33% como estaban antes de que Cavallo las redujera en los 90 y además un impuesto a la renta financiera que fue eliminado por este gobierno, un exiguo impuesto a la renta financiera que existía y que fue eliminado y, por supuesto, todos los impuestos a las grandes fortunas que sean necesarios. Entonces, para ir finalizando, Presidente, vuelvo a insistir. Nosotros, como le digo, tenemos una multitud de proyectos. Otro también que es la registración para el blanqueo de los trabajadores y trabajadoras. Es un proyecto muy sencillo que también hemos presentado como parte de un programa que nosotros hemos planteado en defensa de los intereses de la gran mayoría del pueblo trabajador. Pero insisto con algo, nosotros creemos que los jueces, no solo hay que eliminar la jubilación de privilegios, sino que además los jueces tienen que ser elegidos por el voto popular, por sufragio universal, tienen que aplicarse los juicios por jurado, tienen que ser revocables, no puede ser que sigan siendo vitalicios y tienen que cobrar lo mismo que lo que cobra un trabajador o una trabajadora. Entonces, insisto, señor Presidente, nosotros con este dictamen estamos defendiendo los proyectos que hemos presentado junto a mi compañera Romina del Pla, que son los proyectos del Frente de Izquierda para terminar con todos los privilegios de la casta política y judicial y defender el 82% móvil para todas las jubiladas y jubilados. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.